Yo me acuerdo haber iniciado la universidad y decir como que he estudiado, no sé, tantos años al final de mi carrera voy a empezar a trabajar y después te voy a dar mi objetivo para el gym No sé si viste ahora último salió no me acuerdo quién salió a una universidad preguntarle a los cachingos así ¿Cuánto vas a ganar tú saliendo de la universidad? Y ahí los patas te alucinaban, pues decían saliendo de la universidad voy a ganar 6 mil 5 mil Que siempre hay un profe que te marca de por vida y diciendo como que no, lo que te has hecho es una basura ¿Y esos son los más buenos? Sí ¿Y esos doctores son los más buenos? Porque va a haber días en los que sales y vas a tener pacientes todo el día pero va a haber también gente que no tiene nada y de la gente que suele frustrar Yo me he frustrado bastante por eso Creo que todo el mundo se frustra Primero que nada en la vida, nada es gratis y en ontología, menos Hola, ¿cómo están a todos? Sean muy bienvenidos Esto es Odontoma Podcast y acá estamos grabando nuestro primer episodio en donde acá hablaremos más que solo dientes en sillas, técnicas, herramientas Acá vamos a compartir historias, anécdotas acerca de posiblemente de pacientes que han tocado nuestros corazones desafíos que enfrentamos en nuestra jornada diaria y además de las salas y bajas que presentamos en esta bonita carrera que es la odontología Así que, sin más que decir le hablo a su cojo, el doctor Jesús Julga para los que me conocen, soy Jesus y a mi frente estoy con una gran persona además de ser un gran profesional y un gran docente es una persona de las más chéveses y de las más agradables que podrás conocer Así que, acá les presento al doctor Miguel No, muchas gracias Jesús Bueno, hola con todos también Emocionado de estar acá, la verdad Es un proyecto bien bonito que estamos tratando de de llevar de la mejor manera posible Esto viene siendo nuestro primer episodio un piloto, espero que les guste y siempre estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de recomendación cualquier tipo de observación, crítica constructiva que tengan estamos felices de poder recibirlo y aplicarlo Y nada, Jesus, como dijo acá mi colega el doctor Jesús, Jesus Yo soy el doctor Miguel Tawada Soy docente también de la Universidad Científica del Sur Mike para los amigos Y nada, doctor, ¿cómo? A ver, primero que nada empezar pensar para así decirte ¿Qué tal tu semana? Mi semana A ver, esta semana ha sido tranquila Ajá Como te viene mencionando no todos son dientecitos este, he vuelto a entrenar después de tiempo entonces estoy bien adolorido del cuerpo Y en la clínica me pasa factura no es que con los alumnos tengo que estar arriba, abajo, arriba y abajo Y pucha, como que pasa un poco factura a la cintura vienen los dolores de cuerpo pero fuera de eso creo que todo Es un poco pesado también o sea, tratar de llevar la vida diaria con la vida del odontólogo Sí, a veces al inicio como, bueno, tú ves somos profesionales jóvenes Ajá Estamos aprendiendo y dentro de ese aprendizaje también está lo que es la organización Entonces cuesta al principio organizarte un toque de oye, ¿no? Pero yo dije que cuando salgo a la universidad voy a hacer gimnasio voy a estudiar esto voy a ir a mi consultorio y al final depende de lo que te dediques únicamente te dedicas como que solo una cosa y de ahí te vas organizando por ir sacando, sacando, sacando Claro, pero que no es algo que nosotros a todos nos enseñan no organizarnos solo lo que nos enseñan en la universidad es como que wow, solo tienes que aplicar esto con tus pacientes y eso está bien pero yo creo que debería haber algo más aparte de lo que deberías aprender dentro de tu cuando sales de la universidad debería haber creo yo no sé un curso como que esas cosas esas cosas te van a pasar a ti ¿no? O sea, cosas que te van a que vas a tener que aprender de todas maneras ya dentro de tu experiencia de la vida laboral pero como que debería haber un mentor o alguien que te diga sabes que esas cosas te van a ocurrir a ti es algo que no nos han enseñado y es algo que creo que en todas las carreras no nos enseñan Mira, yo creo que eso es algo que tú debes buscar porque yo por lo menos mi mentor siempre lo ha sido y si me está viendo saludos maestro es el doctor Gustavo Martínez Ajá Él es mi maestro Es maestrazo Maestrazo Claro que sí Igual acá mandaron un gran saludo al doctor Y también nos enseñó a los dos todo lo que es anatomía es una inminencia Entonces yo a él desde que comencé en estas en mis peninos de la docencia Ajá Yo le preguntaba y le preguntaba porque mi idea era esta ¿no? Listo Entré a la universidad termino a los cinco años hago mi especialidad en otro país llego a Perú y me pudro en plata y la realidad no fue así Es lo que piensa todo el mundo Es lo que piensa todo el mundo Es lo que piensa todo el mundo O sea yo me acuerdo de haber iniciado la universidad y decir como que bacán yo estoy en la universidad estudio no sé tantos años creo que ya para final de mi final de mi carrera voy a empezar a trabajar voy a partir este horario con la universidad con para trabajar y después voy a dormir un poquito para el gym todo lo que todo el mundo dice es un pate de risa y al final te das cuenta que o sea vas a repetir cursos vas a tener que patear cursos y esa es la triste realidad de todos o sea Más que una triste realidad creo que es la realidad a secas no porque no sé si viste ahora último salió no me acuerdo quién salió a una universidad a preguntarle a los cachimbos así ya cuánto vas a ganar tú saliendo de la universidad no y ahí los patas alucinaban pues decían saliendo de la universidad voy a ganar 6 mil sí sí cinco mil yo le digo ahora de dónde sacas eso tienes que pagar tu piso y es algo que yo le digo a todos mis alumnos tú no puedes pretender salir de la universidad y querer ser millonario ¿me entiendes? tienes que pagar tu piso que te o sea sé que suena feo ya pero por lo menos acá en salud por lo menos en odonto tienes que pagar el piso pero de una manera que te agarren un poco de de asistente dental quizás un poco menos porque yo me acuerdo cuando tuve mi primera chamba ya yo estuve mi primera chamba en el de salud ya este yo estaba en quinto no cuarto ciclo ya y mi viejita que tenía contactos en la en el de salud de guacho yo soy de guacho este me metió por ahí de asistente dental en el área de odontología ok entonces yo fui y como ya eran doctores ya ranqueados claro me veían a mí como el chibolito pues no el que está entrando a hacer sus prácticas estaba ahí me decían Miguel ¿sabes qué? préstame 10 soles después para mi almuerzo yo ya y hasta ahora me debe los 10 soles a su madre o estaba ahí me mandaban a barrer o me mandaban a que les compre agua como que dice pagar derecho de piso claro derecho de piso y creo que es algo que todos todos pasamos en algún momento tal vez no como yo tal vez cada uno va a tener su propia historia pero no no se hagan la idea que te puede saltar esa parte todo el mundo comienza así claro exactamente aunque hay unos pocos privilegiados que se podrían decir que entran y al toque atienen a pacientes o tratan de tener algo de pacientes pero no les toca esa parte como que no sabes que te toca limpiar no sabes que limpiar mi instrumento o limpiar cualquier otro tipo de cosas que la verdad lo haría alguien que no tiene esa esa oportunidad de poder este empezar creo que todo el mundo empieza como tú dices asistente dental y nada más creo que lo primero la base uno piensa que va a empezar como ya termino la carrera y voy a ser como odontólogo y la verdad no es así la verdad para nada además tú piensas que te van a llover los pacientes también al principio puede ser que te hagas una falsa ilusión viene mi tía mi prima mi amiga listo tengo 10 pacientes los doy de alta y ahora la gente que no conozco porque va a haber días en los que sales y vas a tener pacientes todo el día pero va a haber también ya que no tienes nada y la gente suele frustrar yo me he frustrado bastante por eso creo que todo el mundo se frustra y la cuestión es cómo manejarlo ¿entiendes? ¿sabes qué? ¿qué estoy haciendo mal? ah, me falta marketing tal vez me falta trato con el paciente eso son cosas que y eso que también hay algunos pacientes que no dan ganas de darle buen trato sí, sí, sí hay pacientes que de verdad uno trata de hacer lo mejor que puede hacer cuando trata de atender a su paciente ¿no? mira, hasta algunos le pueden dar regalos todo al paciente hasta le puedes ofrecer descuentos y es lo que me han dicho y es lo que aprendí o sea nunca no nunca ofrecer descuentos sin embargo este si el paciente te pide descuentos este es el paciente que más te va por decir así te va a joder te va a molestar o sea el que más exige por decir así entonces darle esa facilidad al paciente tampoco es buena que digamos ¿no? y al final todos llegan a un punto que este como que ah ¿para qué me metí esa carrera? ¿por qué hice esto? o sea y he escuchado también este colegas por qué no sé por qué me metí esa carrera porque al final no tengo pacientes mi familia no me apoya entonces y a este punto quiero llegar ¿no? o sea ¿qué es lo que te llevó a ti ser odontólogo? pucha mira yo tengo mi historia todo comenzó ¿cuál? acá todo estamos oyendo a ver todo comenzó cuando yo estaba en tercera o secundaria creo fue una campaña oftalmológica yo uso lentes entonces yo quedé alucinado como por primera vez vi a un médico oftalmólogo como te evalúa y yo le dije a mi papá a mi mamá ¿sabes qué? quiero ser oftalmólogo pero para eso tienes que estudiar medicina ya bacán listo ya estudié medicina entonces pero cuando decidí estudiar medicina en ese tiempo antes de eso yo había dicho pucha yo pensé que de frente debes estudiar oftalmología no es que tenga que estudiar medicina ya ¿sabes qué? quiero otra carrera entonces me decanté por la veterinaria y yo siempre le digo a mis pacientes a los que me preguntan si no hubiese sido odontólogo que hubiese sido a ojos cerrados yo hubiese sido veterinario pero ¿qué pasa? en ese tiempo o por lo menos en Guacho no estaba bien visto el que sea veterinario ya no estaba muy bien visto entonces mi papá y mi mamá me recomendaron mira ¿sabes qué? no creo que deba seguir esa carrera igual si tú quieres hacerla te vamos a apoyar pero te recomendamos buscar otra opción entonces yo en un arranque de ira de cólera por joder y si mi papá y mi mamá me están viendo esto lo hice por joder dije quiero estudiar sin hacer la comunicación así se hace comunicación le dije voy a estudiar sin hacer la comunicación ya y peor pues se rayaron ¿no? obviamente dentro del discurso que te dan tus padres está bien te vamos a apoyar pero piénsalo pero si lo decides ya te apoyamos pero en este caso lo hice solo para molestarlos ¿no? justamente coincide esta época en la que yo voy al dentista a comenzar a hacer mi tratamiento de brackets ya entonces ahí la doctora Roxana Alba que también en guacho es una eminencia de la ortodoncia le mando un saludo si está viendo esto comenzó a hacer mi tratamiento pero como que comenzó a hablarme como si yo supiese lo que se me estaba haciendo o sea mira te vamos a poner este tornillo acá vamos a sacar este diente acá para cerrar este espacio puras palabras técnicas técnicas y yo me quedaba como que oye pero ¿qué tiene que ver esto con o sea porque es importante hacer esto y la doctora me explicaba no que todo es un sistema que los músculos que los nervios que la oclusión y yo me quedé como que oye pero odontología no es solo dientes odonto dientes estudia estudia los dientes porque me estás hablando de músculos de articulaciones de nervios y fue cuando comencé a investigar y la primera universidad que me apareció fue la científica y ahí me informé de todo lo que lo que realmente conlleva esta carrera y pucha me enamoré y más que me enamoré vi que la gente realmente no le da importancia a la odontología como la que debería tener todo el mundo piensa ¿no? el odontólogo solo cuando me duele la muela no ¿sabe qué doctor? si es que te dicen doctor sáqueme la muela tápame este hueco ponme mi plancha por más que venga con la boca destrozada con gingivitis pero con titis remanentes no solo quiero mi plancha o solo quiero un blanqueamiento blanqueamiento clásico ¿no? entonces dije wow realmente va mucho más allá entonces como yo me he educado me he educado que realmente la odontología no son solo dientes quiero yo educar al resto entonces eso fue lo que me motivó a estudiar odontología y hasta ahora lo aplico porque cuando yo tengo mi consulta religiosamente lo que nos han chancado toda la vida en la universidad historia clínica llenas toda tu historia tus consentimientos evaluas al paciente yo le saco sus fotos intraorales los proyecto en una pantalla que tengo y les explico los educo mira tienes esto y esto este es tu diagnóstico ¿ya? y para este diagnóstico tengo este este y este tratamiento ¿no? entonces a partir de ahí yo lo educo al paciente me pregunta listo te respondo te digo ¿qué pasa si no te haces este tratamiento? ¿qué pasa si no te lo haces? ¿qué pasa si optas por otra opción? ¿qué pasa si optas por la que te estoy dando? pros, contras tú decides pero ya estás educado ya sabes lo que eso puede conllevar en tu sistema de salud general ajá tú dime ¿qué hacemos? ¿entiendes? entonces por lo que comencé a estudiar por fin lo estoy aplicando y pucha esta es una sensación que quiero transmitirle a mis alumnos ajá a mi asistente y pucha es lo más lo más bonito no me arrepiento de haber elegido odontología pucha hermano me siento mal o sea es que tu historia y mi historia porque elegimos odonto o sea me hace sentir mal la verdad o sea porque de verdad mi historia no es como que si es que yo quería estudiar a salud para empezar yo no sabía que estudiar por nada del mundo no sabía ya este y una vez o sea tú una vez cuando terminas el colegio o sea todo el mundo opta decir como que sabes que vamos a vas a ir vas a ir a la universidad no sabes que estudiar pero vas a ir a la universidad de todas maneras entonces ¿cuál es la universidad que todo el mundo quiere ir? obviamente San Marcos ya por ser la más ranquilla de todas pero para entrar a San Marcos que obviamente tienes que dar un examen este el examen no es fácil el examen fue para nada entonces para eso tienes que prepararte ¿para dónde te preparas? en las academias existen una infinidad de academias hoy en día así que yo cuando inicié fue en la academia ya y lo que pasa es que si tú ves o sea son dos son dos columnas ya son dos carpetas dos columnas ya entonces son cuatro o cinco personas que están juntas en un lado del lado izquierdo y cuatro o cinco personas juntas del lado derecho y así serán de ahí treinta serán treinta cuarenta carpetas por ahí juntos es un pueblo ya son bastante gente entonces de ahí cuando te dicen ¿qué carrera quieres estudiar? entonces yo cuando dije yo no sabía qué estudiar no tenía ni idea ya si tú me preguntas ahorita ¿por qué escogí odonto? fue porque sí ¿por qué? yo al inicio como todo niño que quería estudiar salud y todo el mundo piensa medicina humana ya y cuando escogí medicina humana no sabía lo que me estaba metiendo porque si tú entras si tú entras a la academia o sea el cincuenta por ciento de los que están ahí están yendo por medicina humana ya entonces o sea yo era el niño el que estaba ahí entrando recién y estaba convirtiéndose podría decir con gente que ya tenía varios ciclos ahí cuatro, cinco, seis ciclos que ellos ya sabían todas las materias que ya sabían que se iba a dar en San Marcos entonces ¿qué materias hay? trigonometría álgebra aritmética razonamiento verbal infinidad entonces yo a la justa podía ser lenguaje y razonamiento verbal ¿no? y y lo feo o sea ahora sí lo veo que no me gusta es que te 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 clasifican por por dependiendo qué tan rankeado estás ¿no? si eres uno de los mejores estás en en Salón A si estás este uno te podría decir por no sonar feo por uno de los peores estás en Salón D ¿no? entonces A, B, C y D ya yo estaba en el Salón 3 si no me equivoco ya el Salón C o sea si yo era el C y era uno de los últimos o sea no imaginaba que era cómo eran el A y el B o sea que eran los más rankeados y esto lo peor es que no era la única sede hay varias sedes entonces y no es la única academia hay una infinidad de academias entonces la competencia es altísima tienes que saber todo y para contestar estos exámenes o sea para cuantas preguntas correctas debes hacer debes hacer al menos un 95% de preguntas correctas de 100 entonces yo la justa podía hacer 30 preguntas correctas o sea para mí era recondre difícil ya así que este cuando yo postulé para el examen obviamente no ingresé postulé una vez una vez a San Marcos una vez en Villarreal Medicina Humana hasta que me rendí y dije ¿sabes qué? voy a hacer mi traslado interno si es que ingresa a la universidad entonces no sé no sé por qué decidí ¿sabes qué? voy a entrar a la tecnología médica no sé por qué igual no ingresé en esta segunda vez y en la tercera vez si es mal no me equivoco cuando ella estaba en otra academia que era Pitágoras conocí una chica una flaca que la verdad ella quería estudiar odonto yo de verdad nunca se me había metido odontología en la cabeza por nada del mundo así que este cuando obviamente ella me gustaba todo y cuando le pregunté ¿qué quieres entrar? le digo ella me dijo odontología y yo como que ah yo también o sea solo por hacer este por conectarme con ella ¿no? y la verdad este cuando ella se enteró que ya yo no quería odontología y todo porque no me acuerdo ya claro estaba postulando por tecnología médica ya pero al final dijo no voy a entrar a odontología te como que ay ya que chévere todo y yo o sea por tratar de de caerle bien a ella y o sea y porque ella me vea dentro del examen siendo como ah está postulando odonto y como que ah sí 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 todo ¿no? y al final no ingresé a San Marcos y y por obra y por obra del señor qué sé yo o sea cuando ya me dijeron sabes que búscate una universidad ya particular yo ya estaba a punto de entrar a la San Juan Bautista y ya y no sé por qué en esta llamada milagrosa justo me llamaron de científica diciendo hola qué tal si quieres ver la universidad y yo tenía una referencia que me decían no sabes que la universidad es cara todo esto va a salir recontra carísimo ¿no? y yo como que vamos a ver pues total no voy a perder nada ya tengo una decisión vamos a hablar de científica y al final me gustó pues me gustó la carrera todo no la carrera no me gustó el campus todo de la científica y al final me dijeron qué carrera vas a estudiar mis papás sabían que yo quería medicina humana y no sé por qué dije quiero odontología no sé por qué o sea no sé por qué tenía en mi cabeza si o si en mi cabeza dije algún día voy a ver esta chica voy a ver esta chica al final oye soy odontólogo así pero dije quiero odontología no sabía lo que me estaba metiendo de verdad y al final poco a poco me fui adaptando hasta que al final le agarré el gusto ¿no? o sea tantas cosas pasaron o sea una llamada o sea quién sabe que esta chica no sé cuál será su vida pero este al final estoy acá cursando cursando ya soy ya soy doctor pero no me arrepiento de nada de esta decisión que lo tomé creo que yo al azar que fue una gran decisión y bueno todo lo que me ha ocurrido ahorita en la vida este gracias a la odontología ¿no? o sea todas las cosas que he hecho bacán pero no buena historia mano buena historia porque dices que no claro que sí no sé o sea a tu lado me sentí no para nada más bien yo a tu lado me siento chiquito y ahora que mencionabas las carreras aparte de la odontología ajá hubiésemos cometido unos errores gigantes tratar de meternos a otra cosa que no sea lo que estamos haciendo ahora porque tú mismo lo dijiste no sabemos en qué nos estábamos metiendo claro ¿no? por ejemplo ¿no? hace un momento mencioné que yo por joder a mis papás quise meterme en ciencia de la comunicación ajá ya pero en ningún momento ciencia de la comunicación por ejemplo es fácil ¿no? mi actual enamorada este Winnie si estás viendo eso un saludo es comunicadora ajá ella me ha enseñado que esa carrera es o sea yo pensaba antes de conocerla que la máxima aspiración de un comunicador era salir en la noticia de latina como reportero pero pucha yo comencé a que me cuente sus cosas y pucha yo no hubiese hecho absolutamente nada en esa carrera yo no daba porque yo la veo que maneja cuatro o cinco programas edita luego lo oculta es un champón no hermano si me metía a esa carrera por joder o por otra cosa no iba a dar la talla me iba a terminar cambiar de carrera porque es bien estudian hasta el cerebro pero o sea no lo estudian como nosotros sino lo estudian como que en esta parte está la imaginación en esta parte la recepción de colores y en tu publicidad tiene que estar estos colores porque esto no hermano yo no entiendo nada de eso es que todos tenemos este punto como que y eso lo aprendí en la academia es como que yo no me meto a esa carrera porque es muy simple y todo el mundo maleteaba a administración 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 yo como ya soy un poco metido en ese tema de administración y marketing digo que difícil o sea no puedo creer tantas cosas que tengo que ver o sea para manejar eso es lo que vemos todos los odontólogos cuando queremos terminamos la carrera al toque iniciamos nuestro consultorio aparte de ser asistente dental uno tiene el sueño de hacer su propio consultorio pero nadie se da cuenta de lo difícil que es también sacar un precio o sea ver el tema de organización gestión o sea es complicadísimo hermano es que toda carrera es difícil yo siempre digo toda carrera tiene su anatomía le digo claro hay un curso que te filtra y el resto porque en ciencias de la comunicación cuando mi enamorada me cuenta tenía un profesor que no voy a decir su nombre igual es pero que literalmente agarraba tu proyecto y te decía que no sirves te decía que se está cochinada o sea como que lo que un médico o un odontólogo sentiría en su internado cuando el doctor te basurea claro también y yo digo oye pero en ciencias de la comunicación pasa eso sí y como pasa ahí también pasa en veterinaria en tecnología médica en medicina ¿no? sí es que siempre hay un profe que o sea te marca de por vida diciendo como que no lo que te has hecho es una basura y esos son los más buenos sí y esos doctores son los más buenos o sea es que tienes que aprender esta parte o sea no digo que que te traten mal que te basuren pero o sea alguien tiene que decirte tus verdades o sea de esa verdad tú aprendes o sea puedes llorar puedes sentirte mal pero de ese remordimiento que sientes como que hiciste algo mal uno dice ¿sabes qué? quiero hacerlo mejor o sea si es que nadie te dice eso porque si todo el mundo te dice oye sabés que has hecho un buen trabajo sabiendo que has hecho una porquería de verdad algo mal o sea no te vas a dar cuenta de lo que realmente has hecho así que o sea Selen te trata mal o sea hasta cierto punto porque todo debe haber un límite o sea dile o sea una vez que aprendas dile muchas gracias por decirme todo lo que necesitaba que me diga en ese momento porque gracias a ti yo aprendí aprendí y ahora ¿qué me hubiera pasado de que si me hubieras dicho oye has hecho un buen trabajo has hecho lo mejor que podías hacer y eso es una gran mentira ¿no? o sea a veces el profesor necesita decirte estas cosas para que tú realmente tengas que aprender y así te va a servir para toda la vida sí claro y sabes se me viene un ejemplo en la cabeza no sé si a ti te enseñó no sé si se puede decir el nombre del doctor de la científica cuando llevamos clínica 1 endodoncia ay 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 este ¿se puede decir el nombre? si me acuerdo el nombre no no pero los que saben bacán los que saben este doctor asimilado a la marina que enseñaba endodoncia en la clínica 1 bueno enseñaba endodoncia en clínica 1 de la científica sabrán ajá con este doctor me acuerdo que la primera vez que lo vi en clínica yo dije el doctor es viejito se ve bonachón buena onda ajá es de la marina pero seguro es retirado ya bacán entonces me acuerdo que iba a ser mi primera endodoncia se sentó el paciente todo y yo no había escuchado que él había dicho que cuando vengan para hacer endodoncias tienes que ya tener todo tu instrumental para hacer la endodoncia pero como la directora de esa clínica en ese momento dijo primero solo su diagnóstico para ver si es que va o no va dije ya solo mi diagnóstico y que me diga el doctor si es que va o no va para endodoncia en ese tiempo no sabíamos diagnosticar bien claro entonces el doctor vino le digo doctor que tal me puede venir a ver si es que va para endodoncia le digo me dijo ya ahí voy se me acerca se sienta mira mi mi mesa que solo está el espejo el explorador y la pinza nada más me ve y me dice que es esta huevada me dice a la miércoles y le digo no doctor para que vea ya que quieres que vea agarra mi espejo y vea el diente ya conos yo le digo conos entonces agarra mi cesto y me lo tira sabes que ordenamelo todo y cuando esté listo regresas y se fue y esa fue mi primera impresión de lo que iba a ser el resto de la clínica porque a veces agarraba venía y veía tu radiografía y si estaba mal frío te decía que es esta huevada te decía no 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 corrígemelo o si no enfrente del paciente también te llamaba la atención o sea te decía todo enfrente de tu paciente también claro si claro que si te iba a enseñar ese doctor no a mi no 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 me enseñó mira te diría que te salvaste pero yo estoy agradecido que me haya tocado ese doctor claro estoy muy agradecido o sea o sea no todo el mundo pide ese tipo de de profesores no pero es necesario eso es necesario y a partir de ahí curado para qué incluso ahora en mi consultorio siempre antes de empezar con cualquier paciente ya todo tiene que estar la bandejita el tachito todo si no yo me rayo también aterrayas si como que ah pero lo basureas así como el problema no 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 tampoco soy tan partidario de eso ajá pero pucha si le digo oye este mi actual asistente se llama bryans le digo bryans oye falta esto falta el otro oye esto donde está pero sea continuo entiendes porque ya si bien es cierto aprendí a ser ordenado y aprendí a atender las cosas antes de atender claro también me jode un poco que no estén las cosas cuando ya te dije oye esto debería estar acá esto es para esto me jode un poco pero tampoco soy partidario de decirle al asistente o quien te esté ayudando oye sabes que eres un esto eres el otro o sabes que esto no va a ser bien por tu culpa porque yo también pienso que eso lo bajonee porque la primera impresión que tuve yo cuando ese doctor me hizo eso me bajonee feo claro quise agarrar mis cosas e irme eso quise pero luego pucha me di cuenta que oye realmente necesito tener esto y si el doctor me basurió como me basurió es porque quiere que esté las cosas ordenadas para comenzar con el tratamiento y eso lo entendí después todavía después de unas 3 4 4 semanas que tuve con él ahí recién lo entendí pero me gustaría también llevar eso a mis alumnos y a mi asistente inculcarles eso pero no de esa forma ¿me entiendes? claro o sea porque tú o sea bueno también los chicos de ahora también este creo que no soportan nada es lo que me dicen mira yo trato de tener bastante cuidado con eso ¿sí? porque si a este doctor endodoncista los pones a estos chicos de ahora terminan votándolo al doctor y eso es que en la clínica han habido un par de problemas también por ciertos tratos que han habido claro pero es que ahora los alumnos en su derecho están en su derecho de reclamar pero digamos que su umbral de tolerancia no es tan alto como el de nosotros lo cual no tiene nada de malo claro pero digamos que son épocas distintas ¿no? pero eso lo forja la verdad bueno creo yo ¿no? a mí se me ha servido bastante claro sirve bastante o sea mira no sé no hay una una tasa una estadística que diga como que wow de los alumnos que han sido basureados por tales maestros o sea son mejores profesionales no hay ¿no? pero tengo este o sea tengo experiencias tengo o sea así como tú me acabas de contar este tengo varios este colegas amigos que me dicen sí oye este profesor me marcó de vida porque dijo que mi trabajo era una porquería dijo que mi trabajo era eso pero ¿sabes qué? aprendí aprendí y ¿sabes qué? soy mejor odontólogo de lo que era antes ¿no? entonces bueno o sea ya depende cada uno cómo quiere terminar su carrera ¿no? depende cada uno así que este si tú crees que no necesitas nada de eso no digo que que te traten mal pero si no si tú no quieres que te digan tu verdad o sea ¿cómo diablos te vas a sentir tú seguro de lo que estás haciendo? yo por ejemplo o sea ¿cómo hubiese querido la verdad que hay un profesor que que no que me traten mal suena raro que te traten mal ¿no? pero el punto es que te diga tus verdades este porque yo hoy en día yo a veces me siento inseguro a veces de mis trabajos de verdad me siento inseguro o sea yo rezo termino un tratamiento y rezo para que mi paciente no me llame diciendo ¿sabes qué? tengo dolor ¿sabes qué? este tengo acá lo que a todo el mundo lo que a todo el mundo todo le pasa ¿no? este que tienes tienes su corona acá en la mano para que le vuelvas a pegar entonces eso espero que nunca me pase espero que si me pasa ya en ese tiempo aprender pero la verdad yo tengo inseguridades a veces ¿no? ¿sabes qué pasa? yo creo que eso es por no seguir un protocolo porque en la universidad en clínicas ya te joden y te recontrajo en que para hacer por ejemplo tu pórtesis total cubete individual rodetes sellado periférico o sea todo pero todo así sí 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 y qué pasa tú cuando sales dices no ¿para qué voy a hacer sellado periférico? le tomo mi impresión con el ginato le hago los movimientos no importa si me gana ya está esa es la antigua también he visto o sea a veces solo en vez de hacer sellado periférico todo fue el ginato claro y mira yo cuando mi segundo trabajo ajá me tocó en un consultorio que pucha o sea mira literal agarraba su cubeta de stock ni siquiera lo individualizaba para una prótesis total ya con esa misma con al ginato y ahí hacía ya el la placa base el rodete sin sellado periférico y ya estaba no te pases ¿entiendes? entonces yo creo que justo por eso es que tienen que darnos con mano dura claro ya no te digo ni siquiera que te griten ni que te basuren pero que digan ¿sabes qué? completa esto haz esto para que garantice tu éxito no puedes saltarte pasos no puedes no hacer un sellado periférico no puedes no aislar ¿me entiendes? y ahora que estoy llevando un curso preclínico ajá de restauraciones de resinas me tocan algunos alumnitos que dicen doctor pero ¿por qué me califica mal el aislamiento? si yo creo que debería haber un estilo propio para cada uno le digo o sea está bien el estilo propio cada uno forja su estilo eso es cuando ya sabes o sea sabes toda la base totalmente sabes toda la base o sea si tú crees que sabes que este paso creo que me hace perder mi tiempo o está por demás ¿no? sabes que voy a crear mi propio estilo y ya o sea si es que sale bien no puedo criticar como dicen no puedo criticar tus métodos no no puedo criticar tus resultados pero sí tus métodos ¿no? pero no está por ahí la idea es esa ya pero o sea tienes que saber la base exactamente la base como vas a saber las modificaciones si no sabes qué vas a modificar entonces yo le digo a esta alumnita mira tú ahorita estás en etapa de formación por eso te pedimos aislar de molar hasta canino del otro lado tú cuando salgas de aquí si quieres aísla dos dientes aísla uno solo no aísles ya ve tú eso te va a definir a ti como profesional y va a hacer que encuentres tu estilo pero acá y ahora justamente te estamos chancando que sigas estos pasos porque realmente sí funciona ¿no? ¿me entiendes? o sea o por lo menos es la base para que funcione claro pocha sí pero o sea cada uno lo quiere hacer a su a su claro al final a la manera como se le da la gana por ejemplo en la universidad para hacer rehabilitación te dicen que nunca uses este mata rata articulador para mandar al técnico todo tiene que ser en ASA ah ya ok sí todo tiene que ser en ASA ¿por qué? porque va a fallar que esto que lo otro listo entonces yo en mi consultorio cuando salí quise hacerlo en ASA pero perdía demasiado tiempo sí entonces comencé a usar mata rata y lo mismo ¿no? claro puede funcionar sí o sea no digo en todo el 100% de los casos funciona pero funciona claro de todas maneras ¿no? pero eso ya es porque ya tú sabes claro ya sabes cómo son las notas cómo es esto ¿no? uch así Ramando pero este mira con el tema de o sea he estado preguntando a algunos compañeros este y esa pregunta como que para iniciar ¿no? en ese primer episodio ¿por qué somos odontólogos? ¿no? entonces no sé si tienes algunas historias tú mira la última vez no la semana pasada con mis alumnos que me estocó en mi mesa de anatol me preguntaron ¿por qué? ¿por qué quise ser odontólogo? y les respondí lo mismo que les respondí acá pero más resumido y yo les pregunté a ellos ¿y ustedes por qué son odontólogos? ¿por qué están estudiando odontología? las respuestas las respuestas iban desde la clásica quise estudiar medicina pero no me da es que siempre he escuchado esto que dicen no, los odontólogos son médicos frustrados no, yo no y la verdad este o sea no no para nada es más he visto he leído que en otros lugares no sé no sé si en en Europa no sé que incluso estudiar estomatología es mucho mejor entre comillas que medicina todo el mundo quiere elegir estomatología o odontología en vez de medicina porque odontología no es una carrera barata que digamos para nada ya a los que quieren entrar este odontología en en universidad nacional todo este no crean que no van a pagar nada o sea hay cosas que van a tener que comprar y hay cosas que realmente son realmente son caras así que este no crean que no van a pagar nada no crean que esto no me va a salir gratis o sea primero que nada en la vida nada es gratis y segundo y en odontología menos así que no somos médicos frustrados eso sí ya no te preocupes y eso está bien ¿sabes por qué? porque de 10 personas que yo les he preguntado ¿por qué quieres estudiar odonto? ya solo una me ha dicho que quiso usar medicina y no es que no le ha dado el cerebro sino es que no le dio el dinero porque medicina es una carrera bien cara pero ojo odonto también pero tal vez no en la mensualidad pero sí en las cosas que te piden claro porque yo me acuerdo que en la primera vez que hice un gasto fuerte bueno mis papás hicieron un gasto fuerte fue cuando llevé cirugía el curso que estoy dictando me salió como 3.000 soles creo todo lo que pidieron para cirugía y sí, sí, sí y justamente por eso hay algunos pacientes que dicen no doctor ¿por qué tan caro? o ya voy a ganar o perdón voy a este los alumnos dicen ya voy a salir y voy a ganar 3.000, 4.000 soles ya pero ¿cuánto vas a gastar? sí no porque una cosa es lo que te piden la universidad de tal vez una calidad media baja para la maqueta depende de la marca o sea también los instrumentales depende de la marca o sea creo que todo el mundo compra pakistaní este es ¿cómo se llama? como que lo más raca rubín claro lo más estándar ¿no? claro por eso siempre les digo a mis alumnitos mira cómprate de marca ahora y te va a durar toda la vida yo hasta ahora uso mis forceps que me compré para cirugía hasta ahora te hablo 2016 hasta ahorita me sirven y sirven bien mi pieza de mano todo todo lo tengo hasta ahora o sea también cuídalo ¿no? claro me acuerdo que una vez este no tenía para desinfectar y este me enamoraron me dijo ya al menos para desinfectar ponle un poco de lejía ¿sirve? no sé pero tenía una manera o sea me dijo al menos para desinfectar no vas a atender a los pacientes porque recién estaba ni siquiera estaba iniciando estaba con mis pacientes de clínica entonces como que a veces me faltaba tiempo y decía como que ya ven acá creo que todo el mundo ha hecho eso ¿no? sabes que ven a mi consultorio todo sí pues y la verdad no tenía con qué desinfectar entonces dije usa lejía o sea agua y pones tu lejía no vas a poner todo lejía o sea y yo me olvido de todo me olvido de todo y este no sé cuántos días dejé en los instrumentales en la lejía que la verdad todos se me oxidaron todos se me oxidaron con el dolor de mi corazón o sea algunos tenía que podía este porque me dieron ese dato con una es el micromotor con lija puedes quitar el óxido funciona pero otros ya estaban recontra destruidos ya estaban mal así que con el dolor de mi corazón este tuve que botarlo mi Hugh Fried mi Hugh Fried ah su madre no así que este no sean olvidadizos y este por favor compren un buen desinfectante así que que no me lo yo uso cloro también en mi consultorio igual agüita y cloro ajá y pero pucha al final del día si siempre lo leí limpio lo seco porque ya me ha pasado también ajá que por ejemplo mi equipo de disección con lo que yo diseco los cadáveres para las para las clases de nato ajá está más oxidado y mi maestro siempre viene y me hace hora hoy lávalo hoy desinfecta lo compro otro y eso me costó caro también porque me compré uno de marca uno de esos genéricos me compré un equipo de marca que duele duele de verdad y no funciona o sea cumple pero está oxidado y no quiero botarlo porque me da pena porque si me costó bien caro en su momento entonces pucha hay que aprender a también a cuidar las cosas hacer más atento por ese tipo de cositas claro uno piensa que o sea es que son tus papás quienes los pagan y a veces es de los hijos que no valoran lo que sus papás les dan así que este yo era uno de esos mis papás me compraban todo mi papá le decía tengo esta lista tengo que comprar mi papá como que mi papá soltaba pucha y yo compraba a veces o sea no cosas caras pero a veces siempre se me metía a esa distancia diciendo como que si se me pierde esto mejor me compro otro o sea compraba el doble de cosas a veces de cosas un poco caras y creo que uno se me rompió y otro se me perdió o sea porque no valoraba entonces papá si estás viendo acá discúlpame en serio creo que nunca llegué a contar algunos saben la historia de mi de mi pieza de mano a mí me robaron mi pieza de mano el que estaba haciendo clínica como te digo yo me olvido de todo no sé tengo una memoria memoria corto plazo sobre todo terminé con mi paciente todo dejé mi mi pieza ahí me acordé a la hora volví y ya no estaba era cuando era Miraflores cuando la clínica era Miraflores ahí había una de limpieza que era choripán que terminaron botándole sí porque a una de mi promo también se olvidó su pieza de baja y por las cámaras logró ver de que esta de limpieza lo sacó y lo tiró a la basura ¿lo tiró a la basura? claro pero ya para ah después lo saca después lo saca claro es que sí saben saben cuándo cuesta esas cosas saben su revenda le investigaron todo patitas para la calle sí pues dije ah bueno ya yo ya me compré mi pieza de mano o sea marca chancho pues marca acme marca pero sí o sea al menos no sí hasta ahorita me sirve porque no lo he usado mucho pero ya pues yo solito me lo compré no pucha a ver hermano acá tengo unos algunas historias ya ven nos quedan unos 5 minutos 5 o 10 minutos ¿tan rápido? sí hermano hemos hemos fluido acá en la conversa estaba chévere hemos fluido me encanta ya ver acá tengo una historia de a ver ya ver acá una historia de mi amiga Francis sí la conoce a Francis claro a la Franchi Franchi acá mandando un saludo este acá estoy poniendo tu Instagram por ahí Franchi Toat ya mira dice esa historia dice que es fue es peculiar porque dice que su abuelo era odontólogo y ella se quedaba con él hasta que su abuelo le mandó a hacer un uniforme de doctora y decía que era su asistente y como tenía pacientes que eran de confianza y ya se bueno ya le permitían que ella le ayude con el doctor la lámpara fotocurado y se había una extracción ella ya o sea no ella no decía la extracción ella hace como el último jalón por dirse así y bueno le gustaban todo que al final este ya tenía decidido que iba a estudiar en el colegio desde el colegio hasta yo ahorita estaba cursando la especialidad de odontopetria o sea está todo bonito qué bonito no todo el mundo tiene este un familiar odontólogo que te diga yo sabía que soy a esto y claro y regresando un poco a lo que te estaba contando uno me decía que bueno de medicina los otros que su papá su tío es odontólogo y lo están heredando y los otros que no sé tratamientos que han tenido y les ha llamado la atención sí 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 justamente ese bonito bueno yo no tengo un familiar pero o sea pero también un poco como decir como que qué responsables o sea no sé si te imaginas que se me ocurre en la cabeza que estás ahí con tu nieto con tu hijo qué sé yo o sea ya va a ganar ese último jalón o sea ponte que es una segunda una primera molar superior o sea en vez de un jalón empujas no y claro se mete el seno o sea por algo por algo tan bonito que salió o sea y al final tú sácalo tú sácalo tu rocha ya hijita ya tú perforaste tú lo arreglas así que ya tú lo arreglas si ve esto el doctor Gustavo no le quite la especialidad a la doctora Francia por favor no 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 para nada o sea es una muy bonita historia no todos tenemos creo que tiene una foto de eso sí 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 he visto la fotito claro muy bonita la fotito sí he visto la fotito a ver acá tengo otra última de mi amiga Stephanie que acá le mando un gran saludo igual estoy poniendo acá su Instagram para que la sigan ya a ver dónde está dónde está dónde está ¿qué Stephanie? Stephanie Nostrosa no sé si si la sacas no pensé que era Stephanie Cole ya cuando dice siempre supe que quería estudiar la carrera de salud todo el mundo tiene un familiar ¿por qué me no me tocó? para que no gastemos claro a veces que heredas los materiales ¿no? de papá de mamá y te sale más barato sí obvio bueno que tenía un compañero este que también es su papá es este odontólogo pero cuando tenía ese articulador o sea pero es los atiguazos claro que con claro con el desarmador todo qué risa ya este a ver dice que de niña que siempre iba al trabajo de su mamá que era enfermera que esa enfermera no era no esa enfermera entraba a consultor y el que más le llamaba la atención era el servicio dental pero lo que más lo más chistoso que recuerdo era la fobia y el miedo que tenía a la plancha la prótesis dental de mi abuelita a la prima pucha o sea ahorita ver ahorita es normal ver prótesis dental así de de personas mayores pero sí me hubiese dado igual que igual que ya una fobia ver así como que quién se saca todo ahí la ay caramba la plancha así y a veces o sea no es por hablar mal pero a veces hay olores que de verdad sí te penetran todo el cerebro hablando de eso ahora que tocaste ese tema yo me acuerdo que en el colegio yo tenía bueno en ese tiempo tenía una compañera que no te miento habremos estado en tercero de primaria cuarto de primaria ya no sé si lo soñé pero yo recuerdo bien clarito que ella me mira y se saca los dientes como si tuviese una total se lo saca a todos ya y luego se lo pone de nuevo yo te juro por dios que me acuerdo hermano te lo juro no sé qué habrá sido y hasta ahora pienso que esa compañera ahorita tiene una sonrisa bien bonita ya pero pienso que tal vez ha tenido algo que le ha condicionado que no tenga dientes y que lo que tiene ahora son implantes no sé así medio siempre que me acuerdo me da ganas de sacar una panorámica sabes claro me has hecho acordar eso es que eres todo odontólogo este o sea tú conoces a Ali y lo primero que ves sus dientes obvio o sea que fea manía de verdad este no de verdad o sea yo acuerdo confío acá a mi enamorada le mando un gran saludo un gran beso siempre que conocemos a alguien una pareja lo que sea ya siempre como odontólogos notamos sus dientes y entre los dos rajamos como que oye has visto sus dientes sí le falta una resina o sea pero no no de mala gana sino como que o sea nuestro diagnóstico odontólogo diciendo como que oye sí le falta una resina oye sí le faltan brackets y todo o sea pero nos cagamos de risa viendo y rajando de nosotros también oye qué basura de personas somos para fijarnos en eso y no o sea decir como que oye sí que buena persona es muy agradable no primero lo sientes primero eso y después ya el resto como es la persona bueno después de esas declaraciones sabemos que todos los podólogos son unos enfermos entonces fetiches raros tú crees que tú crees que los podólogos este este cómo se llama van a van a la playa a la vecina y empiezan a ver justo por eso hermano digo que los podólogos van a comenzar a ver los pies de la gente bueno ay no sé mire esas uñas ahí todo eso eso es también como que eso nunca me ha pasado pero siempre me hubiese gustado ver ese ir a una disco nunca he ido a una disco ya pero no nunca he ido nunca he ido nunca he ido es muy lleno todo no me gusta nunca ha sido nunca he ido nunca he ido o ha sido no te ha gustado o creo que una vez creo que yo nunca y no me ha gustado una cosa así ya pero el punto es que o sea para la gente que o sea primero que nada este podcast es para la gente que es estudiando estomatología este profesionales experimentados y también para la gente que sienta curiosidad qué es lo que pasa acá detrás del sillón dental este para la gente que no sabe o sea cuando uno sonríe y está este ¿cómo se llama esta luz? láser led la luz led la luz halógena la luz halógena o sea y uno sonríe y tiene una restauración en la zona anterior del diente o sea los conejos como le dicen este coloquialmente o sea si alguien tiene una restauración se ve como si no tuvieras diente y se ve horrible sí y eso siempre he querido ver toda mi vida para bueno si es de imax o circonios te revienta la luz si revienta es un mate de risa la única vez que he visto ha sido este en reels o tiktok no me acuerdo pero esa vez que lo vi me maté de risa así es como que o sea hay que tener bien o sea hay que tener bastante cuidado para hacer ese tipo de restauraciones porque la gente o sea si tú lo ves a la luz natural todo bien chévere bonito ¿no? pero si es que eres una persona que sale a cada rato y vas a discos así o sea vas a tener el peor roche de tu vida a veces bueno si se fijan también no me suelo fijar no, si se fija si se fija ¿tú crees? si, si yo cuando veo discos no me fijo tan bien o sea ya peor si es que tienes un en la disco hay un autólogo más es peor a veces los autólogos somos basura somos bien basura eso es cierto pero no lo decimos o no lo expresamos entre nosotros nomás en nuestra tribu en nuestro clan sí, sí, sí nos quedamos de risa todo ahí pero vas a ir nomás pues pucha o sea hermano de verdad ha sido un gran episodio sí, se me pasó la hora volando y te juro que dije pucha, ¿cuánto faltará? nos vamos a quedar sin ideas vamos a ver silencios incómodos sí, sí, sí pucha, pero y de la nada ya quedan 5 minutos quedan 5 minutos, ¿no? ¿cuándo queda? no, todavía quedan como unos 10 minutos ¿ah, quedan 10? ah, ¿qué más podemos rajar? a ver ¿qué se me ocurre? bueno, rajar no hablar o sea, hablar o sea, rajamos también, ¿no? pero este entre nosotros, ¿no? acá creo que todo el mundo va a escuchar y así que este no va a ser bien visto que digamos ya, por ejemplo este el tema o sea, hablando ya de los profesores este creo que o sea, hay hay extremos, ¿no? o sea, tanto los profesores que son una mierda pero te enseñan te te aprendes ya así como el otro que hay profesores que son bien chéveres pero al final como que ¿cómo hubiese querido que este profe me enseñe mejor? ¿no? yo he tenido ah, sí, claro obvio hay profesores mira, no, no voy a decir ni el curso ni el profesor porque va a ser muy obvio pero hay un curso en específico que literalmente no aprendí nada yo también no aprendí nada entonces justamente esas cosas me motivan para al alumno ¿sabes qué pasa? a veces es complicado enseñarle a un salón de 30 o 40 alumnos ¿ah, sí? es complicado ya porque tienes que estar aquí, allá, allá, acá y tú eres un ser humano también te cansas le vas a repetir lo mismo a 20 alumnos 30 alumnos pasando uno por uno cansa un poco ya obviamente es tu vocación me gusta hacerlo ajá no es que no me guste hacerlo si algún alumno está viendo esto síganme llamando doctor puede ver esto me gusta es mi vocación pero no significa que no me canse porque termino con la espalda dolorida con la voz ¿no? ya un poco medio que ah, ya estoy no doy tampoco claro pero yo creo que eso se ve reflejado en el alumno en el sentido de que eso tal vez en algún curso conmigo no se hizo y yo quiero que estos alumnos no pasen por esto ¿no? de que hay un doctor que por ahí no les enseñó algo importante o se le pasó algo ¿no? porque yo quisiera que digan pucha ¿sabe qué? el doctor Miguel me enseñó bien bacán gracias a él sé todo esto y no quisiera que ni de mí ni de cualquier otro colega con el que trabajo actualmente digan no, este doctor como que se le pasó esto o no me enseñó bien no me gusta estar con él porque aparte de ser una sensación fea para nosotros no es la idea que el alumno salga con esas dudas ¿no? y yo de este curso que te digo salí con muchas dudas que recién en cursos posteriores o en cursos que que me inscribí independientemente yo recién pude entender cómo se hacían las cosas o sea creo que como toda persona quiere marcar este marcarte por vida en la vida de alguien ¿no? así que este yo siento que al menos como profesor que es una una profesión maravillosa hermosa o sea y viéndote a ti o sea y al igual que todos mis profesores o sea quieres marcarte por vida a tu alumno o sea pero lo vas a marcar de dos maneras o ya sea bien o sea porque fuiste un gran profesor tal cual como seas pero también o sea puedes marcar del otro extremo o sea puedes decir como que pucha este profesor no me enseñó nada es una porquería de profesor y no me gustó para nada como me enseñó entonces no sé creo que eso ya depende de cada uno o sea como quiere enseñar si tú me preguntas cómo sería el profesor yo soy un profesor bien yo sería un profesor bien tranquilo yo soy bien tranquilo yo soy como si quieres aprender vaya tú si no quieres depende de ti o sea primero te voy a decir o sea como que mira esto tienes que aprender porque yo estoy pasando por esto hay cosas que no aprendí y la verdad este me arrepiento de verdad me arrepiento de no haber aprendido como debí haber aprendido haber aprendido ya así que este por eso te lo digo tal cual viejo como le dice a un joven ¿no? aprende porque si no cuando vayas entres a la vida laboral no sabes los problemas que te vas a meter si no has aprendido lo que debís haber aprendido en ese momento y sobre todo y sobre todo en el tema legal o sea es horrible horrible o sea creo que uno de los mayores miedos de creo cualquier profesional de la salud es que alguien te demande o sea el demande ya sea un daño irreparable es mi mayor miedo que es un daño irreparable y sobre todo en la odontología que es a veces el daño ya es irreparable y de verdad este no tengas nada más que hacer para volver a como estaba antes ese paciente ¿no? y es un poco fregado no sé qué piensas tú ay mira yo siento que hay dos cosas uno el tema legal ya que yo sí siempre yo soy loquito historia clínica yo no puedo no estar con mi historia clínica importante historia clínica tanto que me he enchancado la universidad y a veces ahora veo que algunos alumnos como que les da hueva llenar la historia no saben lo importantísimo que es la historia porque te lo comentaba hace un tiempo yo tuve un problema en mi consultorio ya eso lo contaremos en otro episodio ya este y gracias a tener todos mis papeles en regla pucha pude no zafar en el sentido de que me desresponsabilizo sino que pude encontrarle una salida viable para mí ¿no? porque eso ya se había convertido en en querer tal vez no quiero decir cosas un poco feas y comprometedoras pero lo voy a dejar como que hubiese yo salido mal parado ¿ya? entonces fue gracias a tener la historia clínica firmas al día claro historia fotos consentimientos información todo ¿no? entonces uno que eso es súper importante aparte de que te va a chalequear eso si es que hay algún problema eso te ayuda a llegar al diagnóstico obviamente ¿no? y si tienes tu diagnóstico obviamente para este diagnóstico hay tal y tal tratamiento ¿no? entonces eso es una parte y la otra parte ¿qué fue lo último que dijiste? este te digo que tengo una memoria de pollo no me acuerdo o sea pero tu capacidad de saber resolver problemas ah ya ok tú te acuerdas tu capacidad creo no sé ¿qué era lo que ibas a decir? ah ya solo para agregar o sea y eso más que nada eso es para todos los alumnos o para todo todo el mundo de ontología este puede ser que seas el mejor odontólogo puede ser que haces un buen tratamiento y este y apuntes todo como debe ser no me olvidaba o sea puede ser el mejor odontólogo puede ser un gran trabajo una gran chamba lo que tú quieras ya pero ten en cuenta que cada paciente es diferente o sea el paciente en ese momento te puede decir y son unos problemas que siempre pasas en estética ya que sí el color sobre todo el color no que el color me encantó antes de que termines el trabajo una cita antes si ves el color todo paciente y está el paciente dice no me encanta todo perfecto una vez que ya mandas a crilizar todo lo que tú quieras termina el trabajo y ya el paciente dice ese color no me gustaba como que no pero yo te dije yo te mostré no ese color no me gusta pero yo te dije o sea ya ves y hay pacientes o sea no quiero sonar feo pero de verdad desgraciados locos por decir y se hacen como que de la de la vista gorda que nunca te dijeron nada y si tú no tenías apuntado nada lo que has lo que has hecho en ese en ese momento del trabajo no has llenado la evolución o sea te fregaste literal te fregaste porque creo que es la palabra de tu paciente contra la tuya entonces y para evitarte esos problemas como dice acá como dice Mike de verdad anota todo anota todo desde el tiene que ser bien detallado la verdad y así te zafas de todo problema y que el paciente firme eso es lo más importante el paciente firme o sea tú puedes llenar todo bien bonito sí pero el paciente no ha firmado peor todavía te fregaste ya decías del esfuerzo no me acuerdo era creo que estaba diciendo algo de tu capacidad de resolver ah ya me acordé que el alumno tiene que entender que cuando salga a atender a los pacientes de a pie no te vas a encontrar ese paciente bonito con todos los dientes alineaditos que solo tiene una cariesita que es para tu record te van a llegar casos integrales te van a llegar casos bien complejos y no es que en el libro dice para por ejemplo para esta brecha déntula tienes que poner un puente no pero que pasa si el paciente tiene alguna difusión temporomandibular tiene alguna maloclusión no tiene este periodontitis gingivitis o sea tú lo que ves en tu librito lo que te enseñan en las diapositivas no se acerca en absolutamente nada a lo que vas a ver en el campo en la clínica y es algo que yo aprendí a las malas pensar que lo que dice la teoría va a aplicarse el 100% de la práctica tu capacidad de tomar decisiones es la que te va a hacer marcar la diferencia en el sentido yo aquí voy a hacer esto por hacer lo otro o sea este dientecito por ejemplo a mí en la universidad me han dicho que lo último que se quiere hacer es sacar un diente sacar un diente lo cual estoy de acuerdo pero que pasa si ese dientecito está mesializado y extruido y quiero hacer una PPR le pongo ortodoncia le hago una corona yo lo saco con el dolor de mi corazón tengo que sacarlo o cuando hay dientes que por ejemplo en la parte superior no hay ni un diente y abajo tiene todos y los dientes anteriores se extruyen y quedan como que así como que hacia arriba y no tiene molares que fue un paciente que me tocó entonces ¿qué hago ahí? los dientes anteriores están sanitos ¿qué hago? si no me va a dar espacio para poner arriba tengo que sacarlos ¿qué hago? le pongo ortodoncia y le pongo tubos en premolares no pues no se puede todo el mundo quiere hacer la menos la cosa menos invasiva pero a veces ya no te queda de otra a veces no te queda de otra y te digo con el dolor de mi corazón se saca dientes sanos yo estoy totalmente en contra de sacar dientes sanos pero a veces para la alimentación integral no queda de otra y eso a veces choca a los alumnos porque dicen no en el libro dice que tengo que a ver voy a hacer voy a cortar diente endoposte corona que bonito ¿no? que bonito o sea pero el paciente también le sale carísimo le sale carísimo uno que es carísimo y dos fisiológicamente no aguanta porque la proporción corona raíz tiene que ser 2-1 claro ¿no? y ¿qué pasa si te muestras la mitad de la corona? ¿qué va a ser? un cuarto o dos no pues esa raíz se va a fracturar ¿no? entonces tienes que tener pensamiento crítico y tomar decisiones o sea pero eso lo aprendes en la práctica en la práctica no hay ningún libro que te diga eso o sea de verdad mis más sentidas condolencias a los pacientes digo a los alumnos que han llevado todo virtual o sea y por más que haya llevado 3 mesesitos 4 mesesitos de práctica o sea no va a ser suficiente a un semestre o dos hasta cuatro semestres de lo que es práctica ese sentimiento de angustia de ansiedad cuando llevas prácticas en ontología que de verdad es la sensación más horrible que puedes sentir como estudiando de ontología pero es necesario porque sí o sea primero que nada obtienes criterio como dice acá el doctor criterio y saber qué es lo que vas a hacer en el momento porque lo que dice la teoría de verdad no te va a ayudar en un 100% que digamos y esto que tengan en claro los alumnos que cuando hagan sus tratamientos 99 no 100% seguro algún tratamiento la van a cagar que van a hacer su resina y va a comenzar a salir sangre que van a hacer su exodoncia y un tercio de la raíz se queda dentro algo va a pasar o sea que tienen que ocurrir problemas ese es el punto tienen que ocurrir problemas o sea si tú crees que todo te va a salir bien entonces no vas a aprender nada yo por tratar de hacer una endodoncia yo he perforado diente de verdad o sea en ese momento ya sé qué hacer y aunque no hago mucho endodoncia hoy en día pero o sea ya sé qué hacer en ese momento entonces si no hubiese pasado lo que me hubiese pasado al momento de perforar pucha de verdad si no fuera por la doctora que me ayudó de verdad no sé qué hubiera hecho y si me pasara hoy día ya sabría qué solución darle también hay que conocer tus límites claro obviamente así que este si la cagas está bien aprendes aprendes así que este o sea muy pronto vamos a contar vamos a contar historias acerca de de otros odontólogos que también la han la han malogrado la han cagado sí claro todo el mundo la ha malogrado o sea no te sientas mal de verdad si es que has has fregado un tratamiento o sea mientras todos en la práctica en mientras eres estudiante es mucho mejor que te ocurra este cuando ya eres este odontólogo titulado porque los problemas son un poco bueno tienes que saber cómo resolverlo sí claro tienes que saber cómo resolverlo bueno mi Jesus ¿cómo va con el tiempo? ¿cómo vamos? ah ya ves cuatro minutos creo que te vas a hacer para reposar lo que te quería decir ajá que ahorita se me ha olvidado creo que me estás contagiando tú no sé por qué hermano no sé por qué tengo problemas de verdad tengo problemas pero no o sea creo que es suficiente por hoy por hoy o sea por todo el episodio así que para hablar ya este de verdad esperamos de verdad con muchas ansias que lo escuchen ya no creo que haya muchos este podcast que la verdad hablen de historias de todo lo que debemos aprender durante las experiencias anécdotas o sea momentos de desafío que todos tenemos que aprender o sea las saltas y bajas de esta bonita profesión y la verdad nada más este a los chicos que están cursando el curso que están aprendiendo recién del curso a los que ya están en los últimos ciclos a los egresados a los que son profesionales experimentados y también porque no este a los que ya tienen bastante pero bastantes años los odontólogos de antaño por decirse así este que también ojalá vengan algún día ¿no? para poder para poder este entrevistarlos así o sea cómo era la odontología en ese tiempo sería chévere aprender ya y nada más pues nada más hermano de verdad ha sido un gusto poder hablar contigo iniciar este podcast que la verdad este estoy un poco de con los nervios así porque es algo nuevo que yo estamos realizando los dos pero la verdad esperemos que le guste a todo el mundo no sé ¿qué piensas? no sí este bueno es un proyecto que estamos comenzando acá con mi compadre el Jesus y con otro colega más que seguramente ya lo van a ver después y ahí lo van a conocer todo el mundo lo conoce así que y nada espero que les haya gustado este piloto esperemos seguir mejorando seguir soltándonos un poco más seguir trayendo cosas nuevas y nada muchísimas gracias si es que se quedaron hasta este punto y creo que ya con eso cerramos un momento listo hasta luego cuídense un gusto